Hey, ¿qué pasa mi gente? Por acá Chino Miranda y este es un saludo especial a toda mi familia, a todos mis fanáticos, a todos mis seguidores en Bolivia. Este próximo 27 de septiembre me reencuentro con todos ustedes en Santa Cruz. Nada más y nada menos vamos a romper tarima en el escenario principal de Fetspo Cruz. Con todos mis éxitos y por supuesto mi nueva canción, cariño mío, para todos ustedes, no se lo pierdan, ¿ok? Los quiero.